hola amigos del canal bienvenidos a otro vídeo del cuerpo y alma con marisol hoy queriendo les compartir un vídeo de yoga y muy feliz porque estoy en un lugar maravilloso en mi hábitat me encanta la naturaleza estoy en pleno contacto con la tierra con la pachamama recuerden que la naturaleza es sanadora hay que volver a conectar nuestro mundo la idea es que lo realicemos en cualquier momento del día lo puedes hacer de tu oficina desde tu casa desde cualquier lugar y mientras tanto ustedes se van deleitando con este paisaje prepárate y acá te espero bienvenidos vamos a comenzar te vas a buscar sentado puede ser en una silla o puede ser en el piso y vamos a comenzar respirando suave y fluyendo lo vamos a hacer solo por la nariz de una forma tranquila y consciente la columna la vas a mantener siempre alargada y los hombros van a estar siempre relajados vamos a purificar los sentidos todos conmigo elevamos los brazos formando mudra de agradecimiento y comenzamos por los ojos que mi mirada sea motivo de esperanza que mi olfato sea motivo de sanación que de mi boca solo salgan palabras de amor que lo que toque sea motivo de eternidad que lo que escuche tenga el arte de transformarse en belleza las volvemos a mí las bajamos al corazón y soltamos en la parte superior de este vídeo les voy a dejar el link que los conecta directamente con la purificación de los sentidos para que comprendamos un poquito más de lo que significan estas palabras tan poderosas vamos a brotar las manos y vamos a continuar con la intención de esta práctica cada uno lo hace desde su necesidad puede ser en el plano físico mental emocional espiritual igual recordemos que todo está conectado cada célula de nuestro cuerpo vibra con nuestros pensamientos así que vamos a elegir pensamientos que nos eleven la vibración muy bien recordemos que todo el tiempo vamos a ser muy conscientes de la respiración la vamos a hacer profunda fluida constante desde el bajo viento vamos a hacer movimientos muy sencillos que nos permitan conectarnos con nuestra esencia de amor y esos estiramientos van a estar enfocados hacia el dolor del cuerpo cuando estén estresaditos, cuando tengan dolor hacia la parte superior, hacia el trapecio vamos a hacer esos estiramientos y si no hay dolor, como siempre les digo yo vamos a prevenir esas molestias, esos dolores de la espalda superior en un video anterior compartía movimientos y estiramientos para la parte posterior inferior, zona lumbar lo vamos a hacer hacia la parte superior nos van a dar sensación de libertad, de tranquilidad, de bienestar, de vitalidad si están con las piernas cruzadas, las llevan encima de las rodillas si están sentados, con la columna vertical y los pies en el piso las llevan encima de los mismos entonces vamos a inhalar alargando muy bien la columna y vamos a estabilizar los hombros bajándolos muchas veces hay demasiada carga en la parte superior porque inconscientemente mantenemos esta posición de los hombros debemos de ser muy conscientes de que los hombros siempre van ahí, hacia abajo inhalan profundo vuelven a soltar el aire por la nariz y comenzamos a movilizar la cabeza suavemente a un lado y al otro coordinando con la respiración siempre llevando la columna hacia el cielo la de lado nos quedamos en el centro ahora bajamos hacia el frente y hacia atrás inhalo profundo y exhalo profundamente también o sea, soltando completamente el aire vaciándonos para que por medio de esa respiración también liberemos los tóxicos tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente nos quedamos en el centro y sobre el eje vertical vamos a hacer una rotación a un lado y al otro respira respira disfruta haz consciente este presente este regalo nos quedamos en el centro y nos vamos a quedar llevando la cabeza hacia el lado derecho alargando hacia arriba y hacia el lado y ahí nos quedamos disfrutando de la respiración de ese estiramiento para ir al otro lado siempre alargando esos pájaros tan hermosos y nos quedamos en el centro ahora eleva el mentón y llévalo hacia atrás y solo observa tu respiración ahora alargando la columna lleva el mentón al pecho y ahí te quedas estirando todo el trapezo superior los hombros permanecen siempre hacia abajo nos quedamos en el centro ahora vamos a hacer completamente la torsión desde la zona lumbar entonces la mano derecha va hacia la rodilla izquierda y el brazo izquierdo va hacia la zona lumbar y hacemos una torsión manteniendo los hombros muy relajados y gira un poquito más intenta girar un poquito más suavemente ahora vamos al centro y nos vamos a ir al otro lado con la mano izquierda vamos a la rodilla derecha y hacemos ese giro siempre relajando los hombros form áticos que se siente muy bien vamos al centro vamos a volver a estabilizar los hombros alargar la columna y vamos a tomar ese brazo izquierdo con la mano derecha, muy suavecito, la vamos a empujar por el frente, la cabeza gira también y suavecito, jalando amorosamente, giras y respiras y liberas cargas desde la exhalación. Vamos a ir al otro lado, con la mano izquierda vamos a tomar ese brazo derecho, lo vamos a pasar por el frente, suavecito, hombro relajado y vamos girando con la cabeza hacia el lado derecho, respira y vamos al centro, vamos a soltar, vamos a entrelazar las manos, las vas a estirar adelante y bajas tus hombros, estabiliza tu cintura escapular y respirando conscientemente desde la postura, vas a redondear, redondear, estirarte, llevando la pelvis hacia atrás, bien redondita, sigues estirándote, estiras, siempre consciente de la respiración. Sueltas, inhalas, entrelazas, abres el pecho y lleva los brazos un poquitico atrás y vas estirándote también hacia la parte anterior, abres el pecho, levantas un poquito el mentón, dando una sensación de tranquilidad, de bienestar, abriendo un poco más ese pecho para armonizar y equilibrar la función de la glándula timo, la energía del corazón, Anahata, el chakra del amor ubicado en el centro del corazón, muy suave y amorosamente, vamos a doblarnos tal cual como están, si están en el piso, si están en una silla, doblan su espalda, muy suave, sus brazos van arriba y vamos al centro. Vamos a dejar estos movimientos hasta acá, recuerden que pueden hacer 10 o 15 minutos de relajación, chavasana, fundamental, o sea que si estás en tu casa, puedes tirar una manta y quedarte en esta relajación conciente. Si estás en la oficina o algún otro lugar que no te pueda dar la posibilidad de tirarte al piso, te quedas sentado un momentico, te quedas respirando un gratico, sintiendo, disfrutando de las sensaciones, el beneficio de los estiramientos, de la respiración, de esa conexión cuerpo, mente y espíritu, fatal. Agradecemos este momento, agradecemos este lugar, agradezco a ustedes, mis suscriptores, mis seguidores, por todo, agradecemos a Dios. Recuerda suscribirte a mi canal, oprimir la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos mis videos, compartirlo, ponerle una manito arriba y bueno, seguimos en este trabajo que me enamore, que me apasiona. Nos vemos, namasté. Gracias. 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 Gracias.